Solamente mía. Capítulo 4. Reflexiones. La anciana dio en Candy tanta gentileza y bondad que le recordaban a Rosemary. Recordó cuando se opuso a que una mujer Andri tuviera un trabajo como cualquiera y nunca se imaginó que gracias a la rubia era buena enfermera y ella estaba recuperándose. Tuvo tiempo suficiente para reflexionar y poco a poco su duro corazón se fue ablandando y su actitud comenzó a cambiar. Durante la tercera semana Candy notó una leve mejoría en el semblante y espíritu de la anciana y le pidió que juntas tomaran pequeñas caminadas en el jardín de rosas para tomar sol y respirar aire puro. La tía accedió con gran agrado. Juntas paseaban después del mediodía. Candy le mostraba las dulces Candy que Anthony cultivó para ella. Notó nostalgia en la mirada de la anciana pero parecía que ya no la culpaba por la muerte de Anthony ni de Styr por lo menos no lo decía. En ocasiones la abuela vía que Candy, como una niña, se alegraba por cosas tan pequeñas como el aire fresco o una colorida mariposa o una ardilla subiendo de un árbol. Vio el bonito contraste entre una niña ingenua y una mujer fuerte y preparada para afrontar la vida. En ocasiones, Halbert las acompañaba a sus paseos por el jardín y ambas se mostraban más que encantadoras por su presencia. Durante este tiempo, Halbert notó que la correspondencia entre Michael y Candy se hizo más frecuente. La veía recorrer al bosque con papel y lápiz para contestar las cartas y regresando entusiasmada y de estupendo humor, su pequeña prefería tomar la cena en cuarto alegando cansancio. El rubio sentía la distancia aumentando entre ellos y dañando seriamente su relación. Recordaba con nostalgia la proximidad que había existido entre ellos desde siempre, especialmente cuando compartieron el apartamento y durante los meses que se escribieron, aquella, Candy había quedado totalmente atrás. Esta era lejana. Ya no compartían poemas, palabras de amistad, miradas, no compartían nada. Una noche en su habitación, Candy pensaba en todas las cosas que Michael compartía con ella en sus cartas. Algunas experiencias de cuando sirvió en el frente, otras en el hospital de París. Hablaba de su vida cotidiana, de teatro, literatura y de cualquier otra cosa. Por medio de cartas, había descubierto que Michael era un hombre tierno, amable, inteligente, valiente y muy adecuado para los asuntos. También era un hombre muy educado. Sentía que podía confiar en él plenamente. Se había convertido en un gran amigo y quería conocerlo más. Después recordó la amistad que siempre existió entre ella y su príncipe de la colina y su corazón se llenó de tristeza. Recordó las cartas que compartieron por meses desde un pequeño estuche. La sacó y comenzó a leer alguna de ellas mientras sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego sacó el emblema que le cayó a su príncipe la vez la primera vez que lo vio. Lo apretó junto a su pecho y lloró más. Extrañaba mucho a Albert su amigo el hombre quien vivió con ella en Chicago. La persona que ella quiso tanto lamentaba no poder conocer mejor a su príncipe y no poder amarlo porque Albert y el príncipe eran una sola persona su padre. comenzó a escribir unas líneas para expresar su tristeza guardaría la carta para ella solo necesitaba desahogarse luego le guardó en su libro de poemas y aún con lágrimas en sus rostros se quedó dormida. En la última visita el Dr. Ross expresó su satisfacción por los cuidados de las enfermeras dijo que el mayor problema había pasado de seguir con la rutina la abuela continuaría mejorando y tendría un buen prospecto de vida bajo cuidados. Candy irradiaba felicidad dio instrucciones para que se preparara una cena especial como celebración sería una cena entre familia por lo que Archie invitó a Annie su prometida y los Ligan fueron invitados por cortesía. Esa noche Candy se esmeró por lucir hermosa quería mostrarle a la abuela lo contenta que estaba por su recuperación eligió un vestido verde esmeralda y se recogió el cabello sabía que se veía más madura con ese peinado y que la tía aprobaría su atuendo cuando la rubia entró al comedor todos notaron lo bella que se veía especialmente Albert quien sonrió de inmediato medio lado al quedar fascinado por su belleza no dejó de sentir tristeza porque extrañaba conversar con su pequeña y estaban tan distantes que se sentía como un extraño ante ella poco a poco la familia se reunió puntual a las 8 de la noche la señora Ligan llegó con sus hijos Neil y Elisa su esposo no atendió debido a que se encontraba en un viaje de negocios Albert y Candy lo recibieron a entrar buenas noches tío William dijo Lisa con tono altivo ignorando a Candy buenas noches Elisa no comentas nada sobre mi aspecto preguntó Coqueta siempre tan elegante Elisa respondió cortesmente ¿cómo estás tío William? saludó Neil amablemente muy bien Neil bienvenido a casa Candy te ves preciosa añadió Neil galante gracias Neil buenas noches señora Ligan bienvenida dijo Albert gracias por la invitación William respondió ignorando a la rubia procedieron al comedor y Albert asignó los asientos correspondientes y pidió que todos se mantuvieran de pie para el brindis familia brindemos y demos gracias a Dios por la mejora de nuestra querida tía abuela Elroy que su buena salud dure para siempre inmediatamente todos dijeron salud después tomaron asiento y la cena comenzó no se podían quejar estuvo deliciosa y la conversación fue placentera al finalizar el grupo se dirigió al salón de té tía Elroy el doctor Ross no pudo darnos mejor noticia que su recuperación si continuamos con la rutina establecida seguirá recuperándose poco a poco dijo Albert sonriente mientras sostenía una taza de té sí tía estábamos muy preocupados por usted pero gracias a Candy el doctor Ross usted ya está mejor añadió Archie entusiasmado mientras sostenía la mano de Annie entre las suyas debemos de dar gracias a Dios primero además la tía puso todo de su parte ella es fuerte dijo Candy sonriéndole a la tía Candy tengo que agradecerte cuidaste muy bien de mí gracias todos se sorprendieron ante las palabras viniendo de la siempre orgullosa y altiva tía abuela Elroy Candy se sintió conmovida sonrió levemente y se quedó en silencio Albert estaba una vez más sorprendido por la modestia y sensibilidad de la rubia su belleza y valiosa osculidad le atraían más que nunca quiso acercarse a ella y recuperar la amistad y cercanía que había existido antes entre ellos los ligan al escuchar las palabras de agradecimiento de la tía abuela hacia Candy permanecieron callados como tumbas porque aunque era familia cercana nunca se preocuparon verdaderamente por la salud de ella hasta el punto de cuidarla esa noche Candy fue admirada por los caballeros de la familia por su capacidad como enfermera su bondad y belleza Annie permanecía callada y se limitaba a sonreír notaba la admiración que Albert y Archie desplegaban hacia su amiga incluso Neil no le quitaba los ojos de encima a Annie mientras sentía admiración por su hermana pero al ver que los ojos de Archie continuamente se dirigían hacia Candy y no hacia ella se sintió desconcertada y triste los ligan se apartaron del grupo un poco Neil les dijo a su hermana y su madre que ya era inútil hacer algo en contra de Candy porque la tía estaba al lado de ella y se burló porque todas las intrigas pasadas no habían servido para nada las damas ligan se retorcieron de rabia al darse cuenta que las palabras de Neil eran ciertas decidieron que era más conveniente dar una tregua más tarde le cobrarían a la recogida la humillación que Neil soportó cuando desmintió su compromiso con ella era ya de noche Archie llevó a Annie a su casa y los ligan se despidieron la tía Elroy se retiró a su cuarto donde otra enfermera la esperaba para darle sus medicinas y acostarla Albert y Candy decidieron salir brevemente al jardín era una noche cálida no había luna y solo las luces lejanas de la mansión alumbraban un poco la oscuridad Candy gracias sabía que con tus cuidados la tía se pondría mejor dijo Albert mientras caminaba despacio entre las rosas ¿lo sabías? lo esperaba cuidaste a la tía con tanto cariño con tanto amor y el amor lo puede todo Candy no sabes cuánto te admiro pequeña deseo tanto que seas mi esposa pensó mientras la veía fijamente a los ojos la tía es fuerte debemos seguir cuidándola dijo Candy con cierto entusiasmo pero bajando la vista ante los penetrantes ojos celestes desviándola es fuerte igual que tú y yo he sido afortunada porque en los momentos más difíciles siempre he tenido alguien que me ha ayudado y esa persona fuiste tú Albert gracias añadió la rubia mientras buscaba su mirada ¿fui? ¿no lo soy? ¿no lo soy más? contestó sorprendido Candy durante las últimas semanas te has mantenido alejada de mí algo ha cambiado en ti extraño nuestras conversaciones ya no confías en mí como antes se quejó con un tono de preocupación en su voz nunca dejaré de confiar en ti es solo que he estado muy ocupada debo concentrarme en ayudar a la abuela además eres un hombre muy ocupado y no quiero molestarte con mis cosas no hables así Candy no sé qué te ha pasado no sé qué ha pasado entre nosotros siempre hubo una profunda amistad dime ¿cómo va tu amistad con Michael? muy bien es un gran amigo le tengo mucha confianza y admiro su trabajo en el hospital de París nos entendemos muy bien ojalá algún día puedas conocerlo dejó la rubia sonriente al verse de tubo hizo lo mismo la vio fijamente a los ojos antes de derramabas tu corazón conmigo ahora lo haces con Michael dijo el joven con voz tenue y un dejo de reclamo y tristeza mientras se acercaba más a ella él es un buen amigo dijo la rubia dulcemente dándole como explicación mientras bajaba su rostro sumisa a sus sentimientos por el joven enfrente de ella una vez nos prometimos ser más amigos y compartir junto nuestros problemas y tristeza ¿lo recuerdas pequeña? murmuró mientras la tomaba de la barbilla y le levantaba el rostro lo recuerdo como si fuera ayer fuiste tú quien cumplió su promesa añadió Candy un poco molesta mientras la veía fijamente a los ojos no confiaste en mí tus problemas te fuiste y me dejaste sola que nunca hizo una pausa y dio un paso dejándolo a él sabía que cuando recuperara la memoria te irías como siempre lo hiciste antes después de ese día todo cambió Albert la buscó de nuevo se paró enfrente de ella y la tomó de las manos entiendo que me reproches no podía quedarme más contigo porque te quería y te ponía en riesgo que hablaran mal de ti también no quería ocultarme más yo hubiera entendido si me hubieras explicado lo que te pasaba te necesité tanto además la muerte de Estirio fue un golpe muy duro para mí fue un golpe muy duro para mí sola dejé un poco angustiado perdóname Candy pero no pude estar contigo en esos momentos no me lo permitieron no quiero sufrir más toda la gente que quiero que se va todos se han ido tú me dejaste sola aquel día no lo puedo olvidar y yo estoy aquí contigo Candy eres tú quien ha cambiado conmigo yo no he cambiado Albert sigo confiando en ti las cosas ya no son igual que antes no lo son pensó no quiso seguir viéndola triste y decidió cambiar el tema a uno más ameno mientras le indicaba el camino de regreso a la mansión no pensemos en cosas tristes dime has visto como la tía ha cambiado contigo aunque no dice mucho está agradecida por tus cuidados te has ganado te la has ganado ni siquiera Elisa o su madre han hecho por ella lo que tú has hecho dijo el rubio tratando de animarla sí me alegra mucho Candy me gustaría que compartiera aún más tiempo juntos ahora que la tía está recuperada te gustaría si después de la obra del té caminamos por el jardín y paseamos por el bosque podemos cabalgar pasear por la cascada y por la casita de campo tengo tantas cosas que contarte te gustaría Candy preguntó sonriente sí Albert me encantaría ¿cuándo comenzamos? exclamó realmente entusiasmada mañana contestó él en el mismo tono te veré en el jardín de las rosas entonces ¿en el jardín? dijo sonriendo entremos a casa Candy ambos se sentían felices por la recuperación de la abuela y que porque ¿cómo? y porque porque parca y perqui porqui porca y parqui perqui pe y porque pasarían las tardes juntos Candy no podía luchar contra sus sentimientos extrañaba la compañía de Albert y añoraba añorense capítulo reanudar su amistad con él sin embargo había algo dentro de ella que no coincidía que no concordaba y la perturbaba continuará continuará ¿no?